muy buenas tardes para todos equipo cuenta número 9 de píxel aguiladoras voy a contarles acá yo tengo el grupo verdad entonces yo todo lo tengo que etiquetar porque pues yo le doy manejo a mi empresa cierto entonces una de las maneras de yo administrar la cuenta de ustedes es sencillamente que cada uno de ustedes me llena la plantilla cierto yo voy acá a mis etiquetas de quienes ya me han enviado todo lo tengo etiquetado miren si se dan cuenta acá ya tengo pagos mi equipo píxel 10 conmigo seríamos entonces por ejemplo voy a abrir acá dajis y yo ya acá automáticamente tengo lo que ella me envió yo ya lo que hago es copiar pegar que obviamente ya ese proceso yo lo hago separado con todas las wallets y eso me permite orientarme para que yo no vaya a tener que hacer doble pagos ya yo sé que mi etiqueta por ejemplo ya la primera que le mando entonces aquí en el orden de ideas sería lucy luego las comisiones que son de amparo luego la señora holga muñoz a dajis a mi hermana y así sucesivamente es el orden que yo le estoy dando para identificar ejemplo cuando yo le voy a mandar el has a voy a mirar a mí a mi pago de mi equipo píxel oye se me olvidó mandarle el pago de el has de la señora lucy yo veo donde lucy y ya yo sé que a mí me faltó mandarle el has y ya yo se lo envío ya ella va a su wallet revisa y me da un ok y es la manera de todos inclusive administrar de manera inteligente sin desgastarnos eso es todo lo que estamos haciendo aquí desde águila doradas